Hola queridos amigos, les quiero mandar un gran abrazo, un gran saludo en este décimo aniversario del ECU, toda la gente que trabaja en el ECU, la que crea allí, que es un orgullo realmente para nuestra ciudad culturalmente. Un abrazo grande para todos. Chau. Hola, mi nombre es Silvina Gandini, compositora de la ciudad de Rosario, cantante y realmente quiero saludar con el corazón al ECU en su décimo aniversario. Un espacio que siento familiar, de la familia propia, con todos los seres amorosos que siempre están ahí en el ECU formando los conciertos, atendiendo a los artistas. La verdad que es maravilloso que en Rosario exista un espacio así, donde todos los artistas podemos ir a presenciar arte de primera calidad, música de primera calidad, artistas de primera calidad, tanto nacionales como internacionales y bueno, por supuesto, desde ya nosotros tener un espacio ahí siempre para poder tocar, para poder compartir nuestro arte. Así que, feliz cumpleaños ECU y gracias por existir. Saludos a todos los organizadores, a Marta, a Héctor, a Marcelo Peteta. Unos brosos. Feliz cumpleaños. Hola, mi nombre es Cristian Caselli, soy director de coro. Quiero saludar sinceramente por estos primeros 10 años del ECU. Un lugar tan importante para la cultura de Rosario y de toda la región. Quiero destacar con el cariño y la calidad que a uno lo tratan cada vez que va. Yo, ofrecen todo con muchísima generosidad y realmente a eso a uno le alienta a seguir adelante, ¿no es cierto? Yo les digo que Marta Varela tiene una convicción muy fuerte para seguir adelante con este lugar. Ella y todo su gran equipo, ¿no es cierto? Así que los aliento a seguir adelante. Les dejo un abrazo y será hasta siempre. Hola, bueno, soy Pablo Sokowski, músico, pianista. Quería enviarles un enorme saludo por este décimo aniversario del ECU. Un espacio tan cercano a todos los rosarinos, que siempre nos está brindando propuestas increíbles, culturales y artísticas, y bueno, relacionado a la universidad pública y de acceso libre y gratuito. Quiero saludar y felicitarlos por toda la gestión que están realizando, tanto Marta Varela, Marcelo Peteta, bueno, Héctor Manzur y todo el staff, que siempre nos reciben también así. Y bueno, recordar mi presentación este año en solo piano, el concierto en el ECU, compartido con Pablo Juárez, que bueno, se está filtrando por debajo algo de lo que hizo esa noche. Fue para mí un privilegio estar y disfrutar de ese ámbito y del piano bellísimo Yamaha C7, que bueno, por suerte hemos podido dejar registro y algo se va a compartir de eso. Un abrazo grande y un saludo para todos.